Junto con estos testimonios y reconocimientos de nuestra hermana fallecida, me gustaría dejar estas palabras también. Mi primer trato con la familia Bell fue con su esposo Jimmy, quien era amigo íntimo de mi padre, quien ya ha partido. Y entonces, al pasar de los años, yo llegué a ser un ministro y me familiaricé con la hermana Bell y la conocí como una verdadera cristiana, devota. Todos nosotros la extrañaremos en todas partes. Es tan fácil decir palabras de alguien como ella. Porque uno no se tiene que detener de decir nada. Ella era eso que se requería para ser una cristiana. Cuando oí a la hermana cantar hace unos momentos, me recordó muchísimo el cantar de ella, como nosotros la conocemos por aquí. A ella le gustaba cantar. Yo estoy tan contento que esto se hizo, pues verdaderamente expresó cómo la hermana Bell se hubiera sentido. A ella le gustaba expresarse a sí misma de esa manera. Mi oración, y mi oración sincera, es que todos nosotros lleguemos al fin del camino con un testimonio como el que ella tenía. Ahora, me gustaría leer algo de la Escritura aquí, solo una porción. Yo creo que ella era una gran amadora de la Palabra de Dios, y su Palabra es tan eterna. Y yo pensé que leería una porción del capítulo 14 de Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, esperanza retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado, perecerá. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse los días de tu ira. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, yo te responderé. Tendrás afecto a hacer la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado. Leyendo de la palabra eterna, me gustaría que nosotros pensáramos sobre una sola palabra por unos cuantos momentos. Y esa palabra es expresiones. Hay tanto en la vida que son expresiones. Y no hay nadie que vive en la tierra que en alguna ocasión en su vida no se haya detenido y pensado de dónde él vino. ¿Cuál es su propósito aquí? ¿Y a dónde él se va a ir después de aquí? A todos les gusta, les gustaría mirar más allá de la cortina. Leyendo aquí del libro más antiguo de la Biblia, Job, este patriarca, él estaba tratando de encontrar esa mismísima cosa. Y él estaba dando escape a su impulso de Dios expresando que él era que había una vida después de la muerte. Nosotros algunas veces sentimos cuando somos confrontados con algo como esto que esto lo concluye. Pero no es así. Es el cambio. Es el... Es un paso más elevado. Es pasar de una vida a la otra. Y Job, el profeta, mientras él estaba pensando sobre estas cosas, él lo detectó en la botánica, en la vida de la planta, en la vida del árbol. Así que él se estaba fijando que ¿cómo es que Dios debía estar en su creación? Pues si él creó la creación, entonces él debía vivir en la creación porque él la creó para un propósito, para sí él mismo vivir en ella, igual que una casa que un hombre construiría. Estas vidas pequeñísimas que están en toda la creación de Dios están sujetas a su Hacedor. Y él estaba pensando que si una tormenta viniera y tumbara un árbol poderoso, sin embargo, ese no era el fin de ese árbol. Volvería a vivir otra vez. Si el árbol moría, volvía a vivir. Y muchas veces, cuando estamos confundidos, si solo miráramos alrededor de nosotros, uno puede ver a Dios en todas partes. Ahora, tomaremos a él, por ejemplo, en el árbol. Si el árbol es plantado aquí y todo está aquí para servir un propósito, así como nosotros estamos aquí para servir un propósito, así como nuestra hermana estuvo aquí para servir un propósito. Todos nosotros estamos aquí para un propósito de Dios. Si podemos encontrar cuál es ese propósito y luego servirlo bien, entonces seguramente hay, si Dios está lo suficientemente atento de una resurrección de la vida botánica, entonces él está lo suficientemente atento de una resurrección de una vida humana. Así que Job se fijó, el patriarca, que el árbol si moría, vivía otra vez. Y cómo es que el verano y el invierno cambiaban sus seres y cada día ahí dejaban un testimonio. Él se fijó que si el árbol estaba viviendo en el verano, aparentemente moría en el invierno. Morían las hojas que colgaban del árbol. Miren, se nos enseña en la Escritura que hay un árbol de vida que estaba en el huerto del Edén. Y ese árbol de vida es de donde los cristianos huelgan como una hoja en ese árbol. Y miren, en el invierno, cuando las hojas están bonitas, bueno, ellas, o mejor dicho, en el verano cuando las hojas están bonitas y verdes, después de un tiempo viene la helada y las cambian a diferentes colores y ellas se caen del árbol y la vida regresa a la raíz del árbol. Si nos fijáramos, es una cosa misteriosa. Hace tiempo me confronté con un hombre que reclamaba ser un infiel, un incrédulo. Y estábamos parados al lado de un manzano que pertenecía a él. Y yo le pregunté cuántos años tenía el árbol. Y él me dijo que tantos años y cuántas fanegas de manzanas producía cada año. Y esto era en los principios de agosto. Y yo sabía, yo me fijé que las manzanas ya se estaban cayendo y las hojas se estaban volviendo cafés. y yo le dije, me gustaría hacerle una pregunta. Yo dije, ¿por qué esas hojas se están volviendo cafés y se están cayendo del árbol antes que las azote una helada? Bueno, él dijo, es que viene el invierno. Y la razón que ellas se vuelven cafés es porque la vida ha dejado la hoja. Yo dije, ¿a dónde se fue la vida? Y él me dijo, regresó a las raíces del árbol de donde provino. Y yo dije, ¿es eso el fin de la hoja? Él dijo, no, esa vida regresará otra vez a la siguiente primavera con una hoja nueva. Él nunca antes se había fijado en eso. Yo dije, entonces, yo le pido que me diga, Señor, ¿qué inteligencia quita esa hoja del árbol aún antes del clima frío y envía su vida de nuevo a la tierra para protección hasta que venga otra temporada? Usted pudiera echar agua en un balde y vaciarla en un poste y eso nunca cambiaría con la temporada. Así que eso muestra que hay un Dios que rige la vida. Y nosotros que reclamamos ser cristianos que hemos nacido del Espíritu de Dios por la gracia de Dios hemos sido trasladados de un árbol de muerte a un árbol de vida. Y cuando una de las hojas cae, como yo oí ese testimonio de la, de esa iglesia maravillosa, la iglesia bautista Gil H, donde muchos de mis amigos preciosos son miembros, de que una de sus hojas ha caído. Nosotros sabemos que esa vida ha regresado al Dios quien la dio para algún propósito. Únicamente para resucitar otra vez en la resurrección general, nunca caerá otra vez en el milenio. El gran momento viene. Job se había fijado en estas cosas. Luego él se fijó en la vida del sol. Si ustedes se fijan en la mañana, el sol sale, es un bebé. Sus rayos están débiles. Luego entra en su adolescencia, como a las nueve o diez. Luego a mediodía, a la mitad del día, está en su fuerza. Luego empieza a decaer y finalmente se pone otra vez en el oeste a medida que muere para el día. ¿Pudiéramos decir que eso es el fin del sol? No. A la mañana siguiente sale otra vez para traer un nuevo día para nosotros. Miren, ¿qué es esto? Es la expresión de Dios y la palabra expresión significa dar a conocer un sentimiento. Es la expresión de Dios para nosotros para permitirnos saber sus sentimientos hacia nosotros de que la muerte no nos separe eternamente. Resucitaremos, regresaremos otra vez. Cada vez que la semilla muere en la tierra en el otoño igual que estas flores ellas, las semillitas caen de ellas cuando la helada las azota y la semilla cae a la tierra. Y tan extraño como parezca, sin embargo, es la verdad. Dios es tan infinito que Él no pasa por alto nada. Él tiene una procesión fúnebre para su flor. Después que la helada las azota, entonces las lluvias de otoño caen y grandes lágrimas de gotas de lluvia caen del cielo y entierra esa semilla de la flor. La entierra y quizá llega a una pulgada o dos debajo de la tierra. Luego los vientos fríos del invierno empiezan a soplar y los pétalos pequeños desaparecen y el tallo desaparece y entonces el bulbo se congela y se seca y entonces la semillita se congela y la pulpa se sale de ella y bueno, para la temporada de la primavera ustedes no pueden encontrar nada que quede de ello. ¿Pero es eso el fin de la flor? No. Fue puesta aquí para un propósito y cuando ha servido bien su propósito, entonces Dios nos da a saber por medio de la flor su expresión hacia nosotros. tan seguro como el sol se acerca un poquito más a la tierra para traer un rayo más cálido. Ustedes no pudieron esconder esa vida en ninguna parte. Ustedes la pudieran cubrir con una roca. ¿Se han fijado ustedes alguna vez que cuando echan su concreto en el invierno donde crece la grama más tupida en la primavera, allí alrededor de la orilla del concreto, ¿por qué es eso? Es esa vida que está debajo de la roca cuando el sol empieza a bañar la tierra. Ustedes no pueden detener la vida. Ella encontrará la manera de salir de debajo del concreto y sacar su cabecita para alabar a Dios porque el sol es la resurrección, el S-O-L es la resurrección de toda la vida botánica. Ustedes no la pueden esconder mientras que el sol brille. Muchas veces parece que el H-I-J-O está muy lejos pero cuando él empieza a brillar nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y toda vida no importa donde esté enterrada cuán profunda cuán profunda dentro de las aguas o en las arenas en las rocas resucitará para la gloria de Dios porque Dios nos está expresando nos está mostrando exactamente lo que él está haciendo. Su propósito es mostrarnos por medio de las flores por medio del sol por medio del árbol por medio de toda vida que él es la resurrección y la vida. Dios resucita su vida cuando sirve el propósito de él y si la flor sirve su propósito y Dios tiene una resurrección para la flor cuanto más para nuestra hermana quien sirvió su propósito en la vida. Dios tiene una resurrección para aquellos que sirven su propósito. Nosotros podemos encontrar nuestro propósito y luego servirlo. Estas florecitas ustedes se pudieran preguntar tocante a ellas. Ellas están aquí esta tarde para servir un propósito. Para eso Dios tiene estas flores. Es para servir un propósito. Eso pudiera seguir y seguir. Si ustedes se fijan estas flores no todas son del mismo color. Ellas son de diferente color mostrando que Dios es un Dios de variedad. A Él le gustan diferentes colores. Juntándolas hace un ramo al cual Él ama. Dios un Dios de variedad. Él tiene sus flores blancas. Él tiene sus flores rojas. Él tiene sus flores de todos colores y poniéndolas juntas sirven su propósito. Él tiene grandes montañas y pequeñas colinas y praderas. Él tiene desiertos. Él tiene mares. Él tiene cedros, palmas. Todo armoniza junto en su lugar donde Dios, el Dios de toda la naturaleza, puede vivir y disfrutar su ser mientras vive en sus criaturas de tiempo, las que están sirviendo su propósito. Si Él piensa lo suficiente como para resucitar eso e hizo un camino de escape para eso, para que rindan servicio en el futuro otra vez, cuánto más Él piensa de la gente, sin importar quiénes somos, qué raza, qué color, qué credo, lo que sea, la cual puede habitar junto en la unidad de la presencia de Dios y su bendición. Habrá una resurrección algún día, tan seguro como hay una resurrección para la flor. Todos nosotros vemos eso, todos nosotros creemos eso, todos nosotros sabemos que todas estas cosas son expresiones, ellas están testificando, nos declaran, nos dan a saber de un sentir que Dios quiere que nosotros sepamos. La gente que envió estas flores, los amigos de nuestra hermana que enviaron estas flores, ellos también están dando a saber a la familia expresándoles el sentir de ellos de un pésame de un amigo, de una hermana o de un amado. Ellos lo están tratando de expresar, ellos son expresiones que lo dan a saber, declaran algo. Todas estas cosas de las que pudiéramos hablar por horas, las expresiones de Dios a la raza humana, todas estas tienen su parte y ellas las cumplen bien, toda flor, todo árbol, toda salida del sol, toda puesta del sol, todo cumple bien su parte. Pero todas esas expresiones de Dios nos dan a saber a nosotros y nos dan un ejemplo de que Él iba a hacer una gran expresión algún día, una expresión eterna. Entonces, Él nos envió su imagen expresada en la forma de su Hijo. Dios envió a su Hijo en la imagen expresada de sí mismo para declarar a la raza humana lo que Él pensaba de nosotros. Él cambió su papel, Él llegó a ser hombre, Él llegó a ser uno de nosotros, de ser Dios, el Padre Eterno, de ser el Gran Creador, quien antes que hubiera un mundo, llenó todo espacio, tiempo. No había ni siquiera materia o luz, ni había un átomo ni una molécula, Él todavía era Dios. y Él siempre será Dios. Pero el grandioso quien, si ustedes pudieran mirar hacia arriba en la noche y ver las estrellas en el sistema solar, hace algunos años yo tuve el privilegio de mirar a través de ese gran telescopio por el cual ellos reclaman que uno puede ver en el espacio 120 millones de años luz y más allá de eso todavía hay lunas y estrellas y mundos que Él controla. Y entonces Él estaba lo suficientemente atento que hizo una expresión para nosotros sabiendo que Él es tan grande. Sin embargo, Él descendió en la forma de un ser humano para expresar lo que Él era. Él llegó a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Él vivió una vida humana. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él estaba expresando lo que Dios era. Él sanó a nuestros enfermos cuando estábamos enfermos. Él resucitó a los muertos para mostrar que Él era la imagen expresada de Dios. Él trazó un plan para todos nosotros para que nosotros también pudiéramos mirar estas expresiones pequeñas y ver a Dios. Luego pudiéramos mirar hacia arriba y ver la gran expresión de Dios y tener la seguridad entonces que cuando estas horas vengan que esto no es el fin de ello. Me gusta la expresión que declaró nuestra hermana mientras cantaba hace unos cuatro momentos. Esta es mi hermana. yo no la pudiera cantar de esta manera a menos que ella supiera en dónde está ella. ¿Ven? Hay una manera que sabemos a dónde vamos porque la imagen expresada de Dios trazó este plan y Él dijo que quien aceptara este plan tendría vida eterna. Juan 5.24 dice El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. La expresión más grande de todas fue Jesucristo quien abrió un camino para nosotros. Él cumplió y vindicó todas las expresiones que estas flores y la vida botánica y lo demás y el sol y el sistema solar habían testificado de antemano de su venida de que sí venían justo. El que nos haría creerlo firmemente porque Él sería la imagen expresada de Dios y cuando Él vino e hizo lo que Él hizo Él probó que estas expresiones estaban correctas Él las vindicó porque como una flor se levanta otra vez el árbol se levanta otra vez el sol se levantará otra vez así también el cristiano se levantará otra vez. Se tiene que levantar porque Dios en la imagen expresada de un ser humano o un ser humano en la imagen expresada de Dios lo probó por medio de su resurrección. Entonces allí cuando el profeta vio estas cosas suceder Job cuando él vio toda la vida botánica y lo demás entonces nosotros quienes estamos familiarizados con la Biblia lo sabemos sentado en ese montón de cenizas en aflicción las dificultades lo habían azotado los miembros de su iglesia le habían dicho que él era un que había pecado secretamente muchas veces se ha dicho que una persona que muere prematuramente o algo así que puede ser debido a un pecado que ella cometió hicieron algo mal no ese no es el caso para un cristiano cuando él vio esta gran expresión final Dios dando a conocer su plan por medio de Jesucristo él clamó con una voz cuando los relámpagos relampaguearon y los truenos rugieron él dijo yo sé que mi Redentor vive y en los posteros días él separará sobre la tierra y aunque después de que los gusanos de la piel hayan destruido mi cuerpo aún en mi carne yo veré a Dios a quien veré por mí mismo él vio esa expresión final muchos cientos de años de antemano pero siendo un profeta en la visión él vio la venida de la gran expresión de Dios él podía mirar hacia abajo y ver la resurrección de las semillas él podía ver la resurrección de los árboles y la resurrección del sol después que había servido su tiempo y se levantaba otra vez servía por un día se levantaba al otro día las flores mueren para un servicio fúnebre y resucitan para otro servicio fúnebre todo está sirviendo su propósito luego él vio en el futuro la venida de ese justo y clamó yo sé que mi Redentor vive mi carne reposará confiadamente dijo David porque él no permitirá que su santo vea corrupción ni dejará su alma en el infierno él vio ese día esa perfecta expresión de Dios de lo que él iba a hacer para darle a saber al hombre que la muerte no es el fin del camino esto no es el fin esto es el principio es el fin del dolor es el fin del tiempo de decisión pero es el principio del tiempo de gozo y de recompensa no es el fin de todo es sencillamente el fin de las cosas mortales para empezar la cosa inmortal ella se ha ido a su descanso que Dios descanse su alma miren él exclamó esta gran expresión porque él vio lo que iba a suceder ahora lleguemos a esta conclusión nosotros nos hemos congregado aquí hoy para para expresar o para dar a conocer nuestro sentimiento tocante a una vecina tocante a una hermana tocante a una esposa tocante a una madre esa es la razón que nos hemos congregado esta tarde para dar a saber para expresar nuestro pesar nuestra pérdida esa es la razón por la cual estamos aquí para hacer esto el padre para expresar la partida de su esposa los hijos la partida de su madre la partida de su vecina o la partida de su hermana nosotros ministros como yo los oí por todo el edificio dando esos gloriosos maravillosos precisos comentarios de consolación de lo que la hermana significaba para ellos y para la congregación de ellos nosotros ministros venimos esta tarde por supuesto en nuestros corazones nosotros también nos sentimos tristes pero nosotros también hemos venido para dar a saber una expresión de Dios dar a saber la verdad de él tocante a este asunto nosotros hemos venido para expresar lo que Dios dice al respecto para consolar los corazones de la gente para darles a saber que aunque parezca duro el impacto sin embargo está en la providencia del Dios todopoderoso de hacerlo de esta manera y es su plan y este no es el fin este es el principio de una vida nueva entonces nosotros a quienes Dios nos enseña de su palabra tocante a estas cosas nosotros venimos a dar nuestra expresión y cuan contento estoy de ella esta tarde de que todos nosotros podemos expresar la misma cosa de la palabra de Dios porque ella la cumplió la hermana Bel como nosotros la conocimos aquí en el tabernáculo una mujer cristiana amable santa ella también daba sus expresiones ella dio a saber su sentimiento tocante a Dios mientras yo oía cuando leyeron el obituario hace un rato que aún antes que el hermano Jim se casara con ella me supongo allá en Tennessee ella hizo su decisión ella dio a saber su expresión así que según los testimonios y hasta donde yo sé desde ese día ella nunca cesó de dar a saber esa expresión quizás hoy mientras está ya en los corredores del cielo en alguna parte allá en las esferas eternas de la gloria caminando las calles de Dios ella todavía la está expresando más allá de estas sombras del reino mortal ella todavía lo expresa la hermana Abel como nosotros la conocimos no se avergonzaba de su testimonio en ninguna ocasión se avergonzó de su testimonio en ninguna ocasión ella fue renuente a decir algo ella lo expresaba y no se avergonzaba como la veía parada allá atrás con sus manos levantadas y las lágrimas corriéndole por sus mejillas la veía pararse aquí en este púlpito y cantar alabanzas que hacían a toda la iglesia entrar en un clamor acerca de una tierra que está más allá de aquí ella no se avergonzaba ella daba su expresión donde quiera a todo vecino a toda iglesia donde quiera que ella estaba afiliada ella daba saber y expresaba lo que ella pensaba tocante a Dios era su vida con todo lo que ella podía hacer ella expresaba lo que ella era en Cristo Jesús una criatura nacida de nuevo